Hola a todos, soy Miguel Argacha Martínez, presidente de Porvenir. Hoy queremos compartir los principales logros que construimos junto a ustedes y que marcaron importantes hitos en el 2021, un año donde el optimismo fue nuestro principal derrotero. 2021 fue un año de grandes logros y reconocimientos. Cerca de 3.000 colaboradores y yo nos sentimos orgullosos porque recibimos la certificación The Great Place to Work, que nos posiciona como la mejor empresa para trabajar en Colombia. Hago parte de los 115.000 pensionados de Porvenir, que disfrutamos de un retiro tranquilo y con bienestar. Además, en 2021, a través de la comunidad del pensionado, tuvimos un acompañamiento permanente mediante actividades para capacitarnos y emprender. Estamos muy orgullosos de haber trabajado en 2021 con Porvenir. Somos cerca de 1.500 proveedores que recibimos acompañamiento y capacitación para poder cumplir con nuestros procesos y dar el mejor servicio. En 2021, los afiliados tuvimos acceso a nuevos canales y servicios. Pudimos retirar nuestras cesantías a través de billeteras virtuales y recibir el extracto del ahorro pensional en video. Este fue un año muy especial para todos nosotros porque cumplimos 30 años de estar acompañando a los colombianos y a sus familias en todas las etapas de su vida y de generar confianza y bienestar a más de 13.4 millones de afiliados. 2021 fue el año de la reactivación económica y en Porvenir tenemos la responsabilidad de administrar con rigor más de 190 billones de pesos para apalancar el desarrollo del país. Y en un año tan retador logramos un comportamiento muy favorable en los portafolios que administramos. Esto le permitió a nuestros afiliados obtener rendimientos cercanos a los 15.7 billones de pesos. En 2021, el 98% de pensionados de Porvenir recibimos nuestra mesada directamente a nuestra cuenta de ahorros, evitando desplazamientos. Porvenir nos apoyó para completar nuestro esquema de vacunación, generó nuevos empleos, mantuvo nuestras condiciones laborales y como parte de las entidades de Grupo Aval, promovimos la política de diversidad e inclusión. También los jóvenes contamos con el acompañamiento de Porvenir para la búsqueda de empleo a través del programa Acamellarte de Ijo. Valoramos que el 50% de los proveedores de este fondo sean micro, pequeñas y medianas empresas, con lo cual Porvenir contribuye a que podamos generar más empleo en el país y aportar a la reactivación económica. En 2021 quedó demostrado que las cesantías son el mejor seguro de desempleo y un ahorro con propósito para momentos de incertidumbre. Atendimos 1.5 millones de solicitudes por recursos superiores a los 3.4 billones de pesos. La sostenibilidad continúa siendo parte del ADN de Porvenir. Este año, contribuimos a la restauración de los ecosistemas de dos parques naturales en Colombia, Parallones en Cali y Chingaza en Cundinamarca, tembrando 4.500 árboles. Llegamos a cinco departamentos del país para brindarle a más de 5.000 niños y sus familias, clases de ahorro y finanzas. Y nuestro compromiso por hacer las cosas con excelencia e innovación no se detiene. Fuimos la empresa colombiana en recibir el galardón de oro y obtenimos el premio a la transformación digital empresarial de Andicom. En este 2022 queremos agradecerles a todos ustedes por hacer parte de Porvenir. Seguiremos avanzando juntos para honrar nuestro propósito superior de trabajar por el bienestar financiero de nuestros afiliados, sus familias, por el impulso al crecimiento del país a través de la generación de empleo. Avanzamos juntos para disfrutar de un retiro tranquilo. Avanzamos juntos para brindar crecimiento y oportunidades para todos los colombianos. Avanzamos juntos en la consolidación de nuestro ahorro. Avanzamos juntos para generar confianza y bienestar a los colombianos a través del ahorro. Avanzamos juntos construyendo un mejor porvenir para todos.